Bueno, acá estoy arriba del micro, esperando a que salga para llevarme a la montaña, donde está la parte de la muralla que vamos a visitar hoy. Bueno, ya estamos llegando a la zona de la montaña, aquí está la guía, ya me cobró el viaje, son 80 yuanes desde Beijing hasta la muralla y la vuelta, o sea, 40 y 40, básicamente. Pero bueno, bastante barato. La entrada está entre 40 y 60 yuanes, dependiendo la temporada en la que uno viene aquí a Mutanju. Bueno, acá estoy entonces en la entrada a Mutanju. Mutanju, Mu, Tian, Yu, observar el campo, así es como se llama esta zona. Una de las cosas a las que hay que estar preparado cuando uno viene a China es a caminar mucho, pero cuando uno viene aquí a la gran muralla es escalones, escalones por todos lados. Así que lo único que tiene en contra de esta zona es que no es muy amigable con la gente discapacitada o que anda en silla de ruedas. Pero bueno, es un área que está en el medio de la naturaleza, con desniveles en la montaña y no está tan preparada para eso. Bueno, la empresa que me trajo en ómnibus hasta aquí tiene un comedero, aquí se puede desayunar o se puede almorzar. Bueno, nosotros estamos acá en lo que es el pueblo de Mutanju y del pueblo a la base de la montaña hay un bus que te lleva hasta la base y después la montaña tiene 23 torretas en la parte de la muralla. Acá hay una telesilla que te lleva a la 6 y un teleférico que te lleva a la 14. De las 8 a la 10 es bastante plano y después de la 14 a la 23 y de la 4 a la 1 es la parte más empinada que tiene la muralla en esta zona. Así que bueno, vamos a ver qué parte recorremos. Si puedo voy a recorrer todo. Bueno, acá está la entrada para el ómnibus que te lleva hasta la base de la montaña y acá atrás mío está toda la entrada al parque con el área para comer y souvenirs y todo eso. Bueno, la entrada al parque está a 40 yuanes y el shuttle que te lleva de la base, o la entrada al parque a la base de la montaña está a 20 yuanes. O sea que por 60 yuanes tenés el ingreso y el shuttle, si no solamente por 40 y después hay que caminar hasta la base de la montaña donde empieza la muralla. Bueno, bajando del ómnibus del shuttle que te deja en la entrada a la zona de la muralla, son aproximadamente unos 2 kilómetros y medio de recorrido que hay desde la parte del ingreso hasta esta parte. Así que si te lo podés ahorrar, bienvenido sea, son solamente 20 yuanes y en 5 minutos estás acá. Bueno, al llegar, baño en la base del ingreso y ahora a caminar. Toda esta caminata es siempre hacia arriba. Por suerte en esta parte no hay escalones. Bueno, aquí tenemos entonces un mapa nuevamente de la zona de la muralla de Mutiangiu. Esta muralla tiene 23 torretas. Zona donde está prohibido volar drones, lo único que se puede volar es lo que está autorizado. Y aquí tenemos para comprar los tickets para la aerosilla y el tobogán. O sea, uno sube en aerosilla y baja en tobogán. La entrada son 120 yuanes. Subir y bajar. 100 yuanes solamente una dirección, o subís o bajás. 100 yuanes el tobogán. Bueno, para el teleférico es lo mismo. 120 ida y vuelta. 100 ida solo. 60 y 50 para los chicos. Bueno, ticket para el teleférico. 120 ida y vuelta. No sé si voy a usar la vuelta. Sí voy a subir con el teleférico. Pero saqué ida y vuelta porque está 100 cada viaje individual. Entonces si después quiero volver tengo que pagar otros 100. En cambio de esta forma solo pagué 20 de diferencia. cien. ¿Hall of? ¿Hall? ¿Hall? ¡Suscríbete! 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 Bueno, baño aquí encima del teleférico y ahora a recorrer la muralla. Estoy a la altura de la torreta número 14. Bueno, entrada a la torre 14. La torre 14 está para allá. Así que bueno, a ingresar. Es una escalera con unos escalones que de altura cada escalón tiene 65 centímetros de alto. Así que bueno, es una subida empinada. Bueno, la parte de Mutuan Yu de la muralla está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. y tiene una clasificación de 5. Bueno, aquí estoy entonces. Muralla China, Mu Tianyu. Estoy a la altura de la torreta 14 Para allá atrás mío y allá arriba de todo está la 23 En total, cada torreta está separada por unos 100 metros aproximadamente Y desde la torreta 1 hasta la torreta 23 Son aproximadamente 2,5 kilómetros Como podrán ver, es bastante empinado Llegar hasta allá arriba Lleva aproximadamente una hora y media Subir hasta la 23 desde este punto Bueno, esta parte de la muralla fue construida en el siglo VI después de Cristo Y fue restaurada en la dinastía Quina aproximadamente entre el 1400 y el 1500 O sea que fue restaurada hace aproximadamente unos 600 años Bueno, aquí con la camiseta de Argentina Hoy es 9 de julio, día de la independencia argentina Y estoy en la muralla china, aquí es Mu Tianyu En Beijing, a unos 70 kilómetros al noreste de Beijing Con la parte de la muralla china que mejor restaurada está Y que más turísticamente acondicionada está Existen otras tres áreas cerca de Beijing para la muralla Pero no están en tan buenas condiciones Esta es la mejor parte de la muralla que uno puede encontrar aquí en Beijing Así que bueno, torre 14 Y ahora para allá abajo Nos vamos a ir hasta la torre 4 Que es la entrada principal Donde está el paso a través de la muralla El resto de la muralla está toda cerrada La muralla tiene en promedio entre 7 y 8 metros de altura Y una espesor entre 4 y 5 metros en algunas zonas Vamos a recorrerla No pienso, ni loco Pienso ir hasta la muralla, hasta la torreta 23 Es muy largo el camino Y está haciendo 33 grados de temperatura Hace muchísimo calor Así que bueno Le pongo el gorro de Tierra del Fuego Y nos vamos a recorrer la muralla Torreta número 14 Como verán Tienen áreas para atacar Y las almedas Vamos a recorrer el interior De la torreta Cada torreta tiene ventanas o almedas Y tiene aquí Para poder atacar también Usando cañones O armas de fuego O tirando flechas Llegado el caso Cada torreta tiene Acceso a ambos lados Por supuesto Tiene un sector central Con acceso a la parte superior Bueno, vamos a continuar por el recorrido Bueno, aquí tenemos entonces Torreta 14 Y para allá abajo Todo el resto de la muralla Hasta la torreta 1 Que es la parte que vamos a recorrer Porque obviamente es en bajada Y es menos ejercicio para hacer Así que bueno Ahora vamos a recorrer esta parte Bueno, como podrán ver Hacia allá se extiende la muralla Después sube Llega hasta lo que es la torre 1 Y después sigue por aquella parte Bordeando toda la montaña ¿Sí? Y podemos ver cómo sigue Después allá En las otras cumbres Esas áreas están cerradas Al acceso al público El único área que está abierta Es hasta la torre 1 Bueno, los escalones en la muralla Varían entre una altura De 65-70 centímetros Hasta, como pueden ver acá 5 centímetros de altura Varían mucho ¿Sí? Porque la geografía del terreno Hace que estos escalones Como ven acá atrás mío Tengan diferentes alturas Así que hay que tener mucho cuidado Y en especial cuando uno viene En la época de invierno Que está todo nevado De esta zona Es muy resbaladiza la muralla Así que hay que tener cuidado Lo que sí es admirable Todo lo que tenían que trepar Los chinos Para proteger y deambular Por esta muralla En la antigüedad Hay que entender eso, ¿no? Esta muralla tiene 1400 años Así que es una locura Bueno, la sigo recorriendo Bueno, una de las cosas que es Cuando me cruzo algún chino Que está trepando la muralla Como que ellos que van allá Uno le dice YAYO YAYO YAYO, ¿qué significa? Bueno, se lo podría traducir como Ponerle aceite Pero Significa Vamos Fuerza Adelante Ponerle aceite O sea, hacer que las cosas Funcionen mejor Es muy común decir aquí YAYO YONGUO Vamos China Adelante China Fuerza China Vendría a ser Se usó mucho durante el 2020 Con la época del COVID YAYO WUHAN YAYO YONGUO Así que bueno Para venir acá Hay que ponerte aceite En las articulaciones Porque vas a caminar mucho Tener mucha fuerza Y seguir adelante VAMOS China YONGU China YONGU Bueno, ahí pueden ver El teleférico Y allá a lo lejos Se ve La Parte del poblado De MUTIANYU Bueno, torreta número 11 Esta torreta miraba Hacia el valle Bueno, aquí podemos ver Esta es una escalera de vidrio Hay que tener mucho cuidado Porque Es patinosa Y es una escalera de vidrio Porque tiene Plantas abajo Si Antes esta zona Los escalones eran naturales Había tierra Entonces por eso Es de vidrio Para mostrar las plantas Torreta número 10 Bajando por aquí Se va A la parte de Bebidas Y helados Hay un puesto para comer Y tomar algo Bueno, aquí estoy en la cima De la torreta 8 Que es la única Que se permite Subir por esta escalera Y aquí podemos ver El camino que ya vengo haciendo Desde la torreta 14 La 13 12 11 10 Y allá abajo La 9 Así que Torreta número 8 Ahora Nos quedan 4 torretas más Para llegar a la torreta número 4 Que es donde está el paso de Shenzhen Así que vamos a ir para allá No es que la imagen esté torcida Sino que Está inclinada La parte esa de la escalera Porque sigue el relieve De la montaña Aquí podemos ver Que está inclinada Aquella parte de allá Está más alta Que esta parte de aquí Con la aerosilla Y el tobogán Que bajan hasta El área de ingreso Bueno ahí tenemos La puerta O torreta número 5 Y allá está la 4 Que ahora vamos a ir 3 2 Y la 1 Allá arriba Otra escalera más Que está torcida Bueno acá atrás mío Entonces parte de la muralla Miren que torcida Que está la escalera Hay que tener mucho cuidado Porque uno se puede caer Bastante peligrosa esta área Una de las tantas cosas que suelen hacer acá Es venir a sacarse fotos Obviamente Con ropa tradicional Y haciendo exposiciones De artes marciales Bueno a diferencia del resto de las torretas La torreta número 4 Tiene una característica especial Y es que tiene 3 torres A su vez La torreta 4 Sirve de paso O sea es una puerta de ingreso A través de la muralla Y permite el pasaje De un lado de la muralla Hacia el otro lado de la muralla Esta torreta Esta torreta Esta torreta se la conoce como Yengeng Y está ubicada Entre lo que es La torreta número 5 Y la torreta número 3 Se encuentra en esta parte Que hace una especie de valle En la montaña Y permite el pasaje Hacia el otro área Como podrán ver Allá hay restos de La muralla también Pero están cerrados La única que está habilitada Es la torreta número 1 O sea que hasta la torreta número 1 Se puede llegar Que no pienso ir Voy a ir hasta la 4 Y después me vuelo Porque miren todo lo que tengo que escalar Si no Y hace muchísimo calor Pero bueno Es bastante interesante Hay que caminar mucho Hay que esforzarse mucho Para venir acá Sigo recorriendo Nos vemos en la torreta número 4 Bueno, aquí estamos entonces Sobre la torreta 4 Yenguantiai Y Acá abajo Podemos ver el área de ingreso Que ahora está cerrada Pero este es el paso O sea que uno venía de allá Del valle Venía subiendo por aquí Y este era el único lugar de ingreso Para poder cruzar Por aquí abajo A través de la muralla Bueno, aparte Estas torretas Tienen estos lugares Cada una de las 3 torretas Que básicamente A ver si se llega a ver Sí Lo que eran Eran dormitorios Eran lugares para descansar O para comer también Eran como cuarteles Que había en esta zona Aquí podemos ver parte del pasaje Entonces bajando las escaleras Tenemos acá El pórtico Este área está cerrada ahora Pero bueno Este es el ingreso Desde el valle Allá está el valle Este es el ingreso Y uno podía cruzar Por esta zona Y Por ahí subía A la muralla Pero si seguía por este lado Pasaba Del otro lado del valle Ahora acá es Todo área De la reserva ¿No? Es área privada No se puede ingresar Bueno, entonces aquí tienen La torreta 4 Y Así aquí La escalera para llegar A la torreta 3 Bueno, acá estoy en un parador Cerca de la torre 6 Para allá están las aerosillas Y me acabo de comprar Dos botellas de agua Y Una Monster Las botellas de agua Normalmente están Dos yuanes cada una Y la Monster está Seis O sea que Yo hubiese gastado Diez yuanes En estas dos botellas Y La Monster ¿Cuánto las pagué aquí? Bueno, en total pagué Cincuenta y cinco Están carísimas ¿Sí? Las dos botellas Esto está a 15 El doble Así que 20 Cada botella Bueno, ahí compré El ticket Para el tobogán 100 yuanes Y ahora A Hacer la cola Para Subirse al tobogán Así que bueno La idea Subir en teleférico Bajar Por el tobogán Recorrí de la torre 14 A la torre 4 Y ahora Voy a bajar De la muralla Aquí en Mutayen Bueno Las instrucciones son Bastante fáciles Más de 35 centímetros De distancia Entre los carros Si vas con un menor El menor va adelante Hay que frenar Tirando para atrás Y acelerar Tirando la palanca Para adelante Si hay que doblar A la izquierda Te inclinas a la izquierda Si hay que doblar A la derecha Te inclinas a la derecha Y Cuando te acercas A la curva Tienes que estar En el centro Y hay que agarrar La palanca Con las dos manos Vamos a ver Como hago eso Porque voy a estar filmando Así que Ya estamos listos Entonces Para ir por el tobogán Esperando a que Nos habiliten El carro individual Y Bueno, ahí llegaron los individuales Sí. 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 Ya estamos arriba del carro. Así que ahora... Sí. No sé si lo tenemos que acceder. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuna, bueno cuna. ¿Cómo vas? 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 Muy buena la experiencia.